¡No olviden comprar sus fotos! Sus fotografías aquí. Me voy a acercar a la sección de niñas. Hola, muñequitas. Soy Gina. Si tocas mi cerca de nuevo, tu pubertad será muy aburrida. Odio este lugar. No es como en el folleto. Es horrible estar aquí. Los niños me golpean, las niñas me golpean. Oh, hijo, no deberías frecuentar personas que te golpean. No son tus amigos. Se acabó el tiempo. Mi pobre hijo está sufriendo aquí. Tengo que hacer algo para ayudarlo. Se solicitan guardias y esto está sobrecalificado. Interesante. March, ¿qué dice ese letrero? Dígame, señor, ¿por qué quieres ser guardia aquí? Creo que los niños son el futuro. Si no los detenemos ahora. Bienvenido a bordo. Este extremo es para golpear. Este es para inmovilizar. Oh, ¿cuándo empieza el entrenamiento? Ya terminó. ¡Ese hijo es mío! ¡Atrápelo! ¡Atrápelo! ¡Bájen a ese debilucho! Si quieren molestar a alguien, ¿por qué no eligen a alguien más grande y con un arma? ¿Homero? Así es. Conseguí trabajo aquí para vigilarte como mamá gallina. ¡Su papá es policía! ¡Ya lo creo! Aquí tienes, hijo. Te traje una paleta del salón de guardias. Ya no son tan rudos, ¿eh? ¡Sí! Ya terminó mi turno. ¡Hasta el lunes! No espera el lunes, es ya festivo. Bueno, te veré cuando te vea. ¡Te amo! Esta paleta es para todos. ¡A ver! Los estudios muestran que la parte del cerebro que recuerda los pasos de baile también es el centro de la ira. Así que, los delincuentes que saben bailar Foxtrot son 10% menos propensos a cometer un doble homicidio. ¿Quién hizo ese estudio, director? El Instituto de... ¡Cállate la maldita boca! ¡Hagan parejas! Es mío. ¿Eh? ¿Por qué? Me gustan pequeños y con ojos saltones. Ustedes dos bailarán y les gustará. Luego les darán ponche y lo beberán. Luego sus ojos se encontrarán y será incómodo. Es una promesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!